Bueno, me enteré del taller a través de las redes sociales, Facebook, me llegó la invitación por parte del Ministerio TIT y pues sin duda pues que conocer la normatividad, la estrategia de la implementación del teletrabajo fue lo que más me motivó a asistir al taller. El taller fue muy importante, fue muy enriquecedor, conocimos la normatividad legal vigente relacionada con el teletrabajo, los principios y sin duda pues los beneficios son muy importantes para las organizaciones porque vamos a aprovechar nuestro talento en el cumplimiento de todas las misiones del trabajo a través del uso de las tecnologías y que van a generar pues el cumplimiento de la misión de la organización.